La teoría funcional de la densidad, o DFT, es un método muy extendido para el cálculo de estructuras electrónicas en sólidos. También es, hoy en día, popular en los cálculos para átomos y moléculas. En la DFT se reduce la ecuación de estados estacionarios en unidades atómicas a la siguiente. Conviene destacar que ε no es, estrictamente hablando, la energía de un electrón, y sí no tiene tampoco un sentido individual, aunque sirve para construir la densidad total de carga. Analicemos brevemente los términos que aparecen en el hamiltoniano. El primer término representa la energía cinética. El segundo término, la interacción entre electrones y núcleos. El tercero se denomina potencial de Hartree, y se obtiene a partir de la siguiente expresión. Este potencial también se puede obtener resolviendo la ecuación de Poisson, y no es más que el potencial que siente un electrón debido a la densidad de carga electrónica existente, pudiendo simplificarse hasta cierto punto la interacción entre electrones. No obstante, no es suficiente para describir al completo las interacciones electrónicas. Es el último potencial, que recibe el nombre de potencial de intercambio-correlación, el que permite tener en cuenta que los electrones obedecen el principio de exclusión de Pauli, lo cual se traduce en una repulsión efectiva entre electrones con spin paralelo. También tiene en cuenta la correlación entre electrones, que surge debido a procesos puramente mecanocuánticos, e implica que el movimiento de cada uno afecta al de todos los demás. El principal resultado de la DFT es que existe una forma de este último potencial que depende sólo de la densidad electrónica. Desafortunadamente, esta forma exacta se desconoce, aunque existen diferentes aproximaciones a la misma. Una de ellas es la LDA, o aproximación local de la densidad. En esta aproximación, el potencial tiene la siguiente forma. Ahora que conocemos la forma de todos los elementos que aparecen en el hamiltoniano, podemos proceder a ilustrar el funcionamiento de esta teoría en el caso del átomo de helio. Para ello, escribiremos un código sencillo en MATLAB que nos permita obtener la energía de estado fundamental de este sistema. En primer lugar, creamos un mallado de la región en la que nos interesa conocer la solución. En nuestro caso, un cubo cuyos lados van desde menos L hasta L y que tienen n divisiones. X, Y y Z son matrices que contienen la información de las coordenadas en el mallado. Pasamos la información de estas matrices a vectores para poder evaluar luego el potencial de Coulomb originado por el núcleo. Para poder discretizar los operadores, necesitamos definir la dimensión del mallado. Definimos también el diferencial de longitud para discretizar el laplaciano y el diferencial de volumen para poder integrar numéricamente. Necesitamos también el número atómico para poder evaluar el potencial colombiano del núcleo. Discretizamos el laplaciano usando diferencias finitas centradas de segundo orden en una dimensión mediante matrices sparse. Para pasar a tres dimensiones hay que hacer una serie de productos de Kronecker de forma similar a como se aplica la regla de la cadena. Una vez discretizado el laplaciano, calculamos el potencial de Coulomb creado por el núcleo en el mallado. Lo llamaremos potencial externo. Imponemos que el potencial total sea el potencial externo para poder obtener una función de ondas y una densidad y poder calcular a partir de la última el potencial de Hartree y el de intercambio-correlación. Una vez sumados todos los potenciales se obtiene otra vez la función de ondas y la densidad y se repite el proceso mediante un bucle hasta que la solución no difiera apreciablemente. Necesitamos discretizar también el operador potencial. Para ello introducimos el vector que contiene la información del potencial total en la diagonal de una matriz con la dimensión de nuestro mallado. Creamos el operador energía cinética y lo sumamos junto al potencial para discretizar el hamiltoniano. Como la ecuación de estados estacionarios no es más que una ecuación de autovalores, diagonalizando H obtenemos la función de ondas del estado fundamental y su energía para el potencial total usado. Ahora normalizamos la función de ondas y calculamos la densidad total. Cabe destacar que como estamos tratando con vectores lo que sería una integral a todo el volumen en el caso continuo se sustituye por un sumatorio multiplicado por el diferencial de volumen. Una vez se tiene la densidad se puede calcular el potencial de intercambio correlación asociado a la misma usando la aproximación de la LDA. Para obtener el potencial de Hartree se resuelve la ecuación de Poisson, que al haber discretizado operadores no es más que un sistema lineal de ecuaciones. Una vez que tenemos todos los potenciales que intervienen lo sumamos y volvemos a calcular el potencial total. Fuera de el bucle calculamos la energía cinética asociada a la densidad electrónica y las energías asociadas al potencial de Coulomb creado por el núcleo, al potencial de intercambio correlación y al potencial de Hartree. Después las sumamos todas para obtener la energía de estado fundamental del sistema. De nuevo las integrales de volumen se han sustituido por sumatorios multiplicados por el diferencial de volumen. En la energía cinética no aparece explícitamente ese sumatorio debido a las propiedades del producto de matrices con vectores. Conviene destacar que el factor tres cuartos que aparece en la energía de intercambio correlación proviene de la relación entre esta y su potencial, en la cual aparece una derivada con respecto a la densidad. La dependencia a la un tercio de la densidad en la LDA origina este factor tres cuartos. Una vez ejecutado el programa vemos que la energía del estado fundamental se acerca al valor experimental obtenido para el helio que es de unos menos 2,9 Hartree.